¡Ahhh! ¡No hay similidad! ¡Ay, lo estoy lleno! ¡Ajá! ¡Es grande! ¡Aquí el mío todavía mucho más lindo! ¡Y no me la podías dejar de encima! ¡No en serio! ¡Y que fuera rojazo! ¡Uy! ¡Este! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, lo estoy lleno! ¡Ay, lo estoy lleno! Hoy vuelve mi car... ¡Pres! ¡Pres! Vos no me escuchás... ¡No! ¡No! Es mi corazón ¡Esta que suele por Amor y morré Tiempo solo recordado cuando mi alma estrella su boca Me vi así mi vida transformó Y hoy estoy tan explicada y loca Que no puedo parar de mirar Me reflejo con el humo al andar como Novia vestida en el sol Que flota en un cielo rosado y gris Oigo el lugar de las campanas dulce despertar De mis mañanas en el cielo pelear Que una chica como yo Nunca una landa me ha vuelto a alcanzar Oigo el lugar de las campanas Oigo el repitar de todas mis canas Siento el repitar de mi pobre corazón Cuando canta Oigan Es el repitar Es el repitar Oigan 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 Y esto es la gloria que me va a dar Lleva tu el dedo, yo le voy a fumar Cante tu sueño, ríe mi mamá Y dos veces se parará mi propio ¡Mierda! Hoy voy a determinar ¡Mierda! Hoy voy a determinar En el fondo en paz ¡Mierda! Una vez que me voy a costar Pero no sé fij parliamentar ¡Gracias! ¡Gracias!